Hemos escuchado con mucha atención el informe del Ministro de Economía y Finanzas Públicas en el sentido de que el IGAE, el Índice Global de Actividad Económica, en julio presenta un crecimiento del 8,7%. Importante para la economía que crezca y que lo haga además en una situación que no es completamente normal. El año pasado tuvimos una fuerte incidencia negativa sobre el PIB, la peor crisis en 67 años. Por tanto, es bueno que haya recuperación en sectores como minería, reconstrucción, transporte, industria, etc. Pero quisiéramos destacar dos aspectos. Uno, que el sector agropecuario continúa creciendo 2,2% ahora este año, al igual que lo que creció el año pasado, un 2,2%. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno desde diferentes áreas en el ámbito crediticio, ahora con la disminución o la rebaja o el no pago de impuestos para importar maquinaria de toda índole, la reactivación de la demanda con bonos, etc. Todo ello está bien. Pero nosotros necesitamos crecer más. Desde el sector empresarial, desde el sector productivo, queremos apoyar estos esfuerzos. Creemos que con una sinergia público-privada, Bolivia puede salir muy rápidamente de la crisis. Por ejemplo, enfocándose en apoyar a sectores de rápida reacción, como son el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, donde rápidamente se puede lograr inversión, más producción, más excedentes para exportación, divisas para el Estado, impuestos para el gobierno, empleo para los bolivianos. Creo que estamos yendo por la senda correcta. Tenemos la necesidad de acelerar este crecimiento y juntos, gobierno y empresariado, lo podemos hacer. Gracias.